Compañeros, que viven los hermanos de Valores, que vivan. ¡Allá la def coca! ¡Allá la unidad de las tres provincias! ¡Allá la cofequei! ¡Allá la cofequei! ¡Esta es la victoria, hermanos! ¡Traidor, los yuglas no te quieren! ¡Traidor, los yuglas no te quieren! ¡Traidor, traidor! Muy lamentable. En nuestra institución ADEPCOCA, en nuestros documentos que tenemos, no existe esa palabra, lo que es Comité de Defensa. No existe. Muy lamentable que hemos visto... Autonombrados. Autonombrados ellos. ¿A qué está el verdadero yungueño? ¿A qué está el verdadero sentir de los productores de la hoja de coca? Muy lamentable. Hemos visto gente contratada. Aquí, los verdaderos productores, usted me verá, esta es cara de los yungueños. Nosotros estamos pidiendo al gobierno central, acá están los yungueños, nosotros no queremos sentir más abuso de parte de lo que es de otra parte, a la cabeza del señor Armin Yuta. No queremos sentir ese abuso. Por lo tanto, estamos pidiendo al gobierno que nos dé el traslado inmediato de la institución de ADEPCOCA Departamental a otro sector, para que nosotros podamos vender nuestro producto así, con normalidad, sin estar en hospital, porque acá nos sancionan. ¿Sí o no, hermanos? Sí. La otra parte nos sanciona y nosotros no nos vamos a unirnos con esa gente vandálica.